¿Quién allá? Nosotros estamos aquí. Así es, vamos a hacer contacto con nuestro productor Iván Ruiz desde la terrena. Adelante, Iván. Bajo el tetero del sol, señor Boge. Sí, claro. Bajo el tetero del sol. Lo estoy mirando, lo estoy mirando, señor Iván Ruiz. Sí, sí. Con el sudor de mi frente, por cierto, los veo muy descansaditos a todos. ¿Tienen aire acondicionado allá en el estudio? Como siempre. Como siempre. Ahorita te pones en bolito y te veo bañándote en la playa, abusador. Pero quisiéramos tener ese sol, ese sol que abraza a esta hora, ese sol delicioso que pimienta la piel, como tú estás disfrutando mientras tus esclavos estamos aquí trabajando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, lo dijo! ¡Lo dijo de ahí! Mira, déjame decirle al presidente del sindicato que en toda la historia de la humanidad ha existido el asunto de la esclavitud, pero con el tiempo eso se ha ido erradicando. Y uno lo que ha buscado compañeros que se unen a una causa, que se comprometen con una causa, que no tienen día feriado para trabajar, como lo están ustedes y lo estoy yo aquí. La gradería se revela. Y no era un vertedero que iba a estar Iván Ruiz. Bueno, vamos a ver imágenes del vertedero. Estuvimos esta mañana en el vertedero. No hay señal para transmitir en vivo allá las condiciones. De hecho, vamos a estar más adelante con los comunitarios. ¡Ay, pero en la playa sí hay señal! Con los comunitarios. Vamos a ver, Manuel, si podemos ver las imágenes. Ahí están las imágenes. Sí, esas son las imágenes que estamos viendo que pudo tomar Luis a través del dron, condiciones infrahumanas en ese vertedero. Yo, ¿qué hice? Yo vine acá, ando con mi familia, con mi madre, mi hermana, mis hijas, amistades, primos, sobrinos, y nos instalamos en una casa aquí, en las terrenas. Pero con el firme objetivo de estas vacaciones, de este fin de semana, como dicen ustedes, que vine a disfrutarlo con mi familia, pero también a conocer más de cerca la situación de las terrenas. Por eso, este lunes lo estamos invirtiendo este tiempo en esta parte y fuimos bien tempranito a grabar allí. Y agradecemos mucho el apoyo de Sestur, del coronel Benzán y todo el equipo de Sestur que nos posibilitó ir allá. Más adelante, parte de los comunitarios que luchan por este asunto del vertedero, pues estarán con nosotros desde la punta de las terrenas, aquí en Samaná. Yo sí quiero decir algo. Yo siento muy poca unidad de los hoteleros, de la parte que maneja el turismo aquí. No siento que hay una verdadera preocupación en el destino. Cada quien ala como para su lado. Y cuando cada quien ala para su lado, entonces no se puede ver un real progreso en un destino paradisíaco como este. De hecho, si ustedes buscan las series de Iceland, de Netflix, cuando yo pude ver, divisar una islota que hay aquí en las terrenas, pude ver que fue rodada justamente aquí, aquí en las terrenas. Esa serie de Netflix rodada en este paraíso terrenal. Pero hay un gran problema en el rededero. Ya nosotros provocamos, en el cavador, Tores y todo son reales. Ve cómo podemos funcionar en parte de la marea. Ahí realmente está aftando lo que es tu moca. Comñero, me escucha en el estudio. Perfectamente. Te escuchamos, Iván. Te escuchamos, sí. Bueno, luego de ver, el joven quería figuriar. Venga acá, venga. Venga. ¿Usted quería figuriar? ¿Verdad que sí? Pues ya usted figuría. ¿De dónde es usted? Yo vengo de Santo Domingo, la capital. Santo Domingo. Vienen a disfrutar. ¿Le gusta la terrenas? Me encanta la terrenas. Muy bien. Pues gracias. ¿Cuál es el nombre suyo? Mario Marte. Mario Marte. Aunque hoy es lunes. Muy bien. Gracias, Mario. Vamos a darle, ¿verdad? Son cosas que se dan. Los cinco segundos de gloria. Claro. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Y yo siento poca unión de las terrenas. De hecho, miren. Una pregunta. Yo he preferido, ya antes de la pregunta, yo me instalé, no usé ninguno de los hoteleros. Estoy tratando de yo mismo cubrir todo esto con mis recursos y que ni siquiera el clóster ni nada me apoye para poder hacer esto con la mayor transparencia y valentía posible. Porque nuestro objetivo es que se resuelva este asunto del vertedero. Adelante. Una pregunta, Iván. Te he escuchado durante estos últimos días con el tema este del vertedero de las terrenas, lo cual implica evidentemente una afectación al medio ambiente en sentido general y, por supuesto, un golpeo directo a lo que es una comunidad de vocación turística en lo absoluto. No te he escuchado hablar de cómo están la vinculación, la comunicación o el acercamiento con el Ministerio del Medio Ambiente que seguro debe tener oficina allá. Bueno, yo no he tenido ningún tipo de contacto con el Ministerio del Medio Ambiente. De hecho, en la reunión que estuvimos con todos los alcaldes... Mira, ya el agua me... ¿Y qué es esto? Está subiendo la marea. Está subiendo la marea. Está subiendo la marea. Luis, ya echa tu chivo a pollo. La marea está subiendo. Déjame yo echarme a un lado. Porque ando en tenis y todo. No, no, qué extraño. La gente del Medio Ambiente no participaron, no participaron en la reunión que tuvimos con todos los alcaldes, con los comunitarios, con parte de los representantes turísticos de aquí y realmente son claves. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? El vertedero ¿dónde está? Que se trató de resolver provisionalmente. Es eso, provisional. Estamos tratando de buscar un nuevo solar, un nuevo espacio donde poner el vertedero. Pero ahí tiene que empoderarse la comunidad de las terrenas y que realmente hay un interés colectivo en estas cosas. ¿Qué es nuestra preocupación mayor? Repito, yo siento mucha timidez de todos los hoteleros de esta zona. De todos los hoteleros de la zona. Lo siento muy individualista. No están haciendo una lucha por una causa colectiva y eso al final los va a afectar. Pero si no se integra al Ministerio de Medio Ambiente, la mesa de la negociación está coja. Porque al final de cuentas ellos son los que certifican. Recuérdate que aquí está involucrado y fue la persona que nos puso de intermediarios, si se quiere, que es Domingo Contreras y Dominicana Limpia. Domingo, Georgie, están muy preocupados en esto y fueron los que nos ayudaron a traer las retroexcavadoras, los tractores, todo eso. Pero, Domingo, lo que me dice Domingo Contreras, que busquen el terreno y nosotros lo compramos. Ahora, el asunto no es tan fácil. No es buscar un terreno para hacer una casa. Es buscar un terreno para hacer un vertedero, lo que complica un poquito más el asunto. Es el asunto de ponernos todos de acuerdo, pero por las terrenas, por Sabaná, no por un interés individual de alguien. Mira, Iván, las imágenes que estamos viendo del dron sobre el vertedero, lo que se ve es como un hueco en un pulmón de árboles. Es decir que la imagen que estamos viendo desde el dron es como si se cae de un meteorito a un gran bosque. Entonces, va a ser muy difícil en esa demarcción. No, 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 Graime, eso está descartado. Está descartado de que siga ahí. De hecho, ahí es donde está el problema. Fíjate como la gente de Dominicana Limpia trataron de limpiar un poco, de apaciguar la humareda, pero la humareda va a volver porque ya el espacio no aguanta más. Por eso hablamos de que es algo provisional. Hay que buscar otro terreno. Aquí hay turistas franceses y todo. Bueno, turistas, gente que ya habitaba aquí, que están vendiendo sus casas. ¿Tú sabes por qué? Porque no aguantan esa humareda. Cuando yo me levanté el domingo, ayer, tempranito, hasta subí algo en Instagram de que me daba realmente un poco de esa humareda. Eso es contaminante, no lo aguanta nada y un destino turístico lo que va a hacer es espantar a sus turistas. Definitivamente. Bien. Creo que el tío tiene una última pregunta, Iván. Hay una situación por el momento. Sí, adelante, Julio. Adelante, Miguel Ángel. Iván, a mí me ha preocupado mucho eso que estás hablando de los hoteleros. Los hoteleros de Samaná, sus contornos, tienen incluso hasta una revista a donde destacan las cualidades, la belleza de por ahí. Hay un hub hotelero de Samaná. Esa gente están haciendo esas inversiones a modo de que ellos son los dueños y no le importa la comunidad. Hay un hub hotelero que hasta una revista de turismo tiene. Y hay un clúster. Mira lo que yo percibo. Yo no vi hoteleros allí en la reunión que tuvimos. Yo realmente hemos involucrado a Dominicana Limpia y Dominicana Limpia nos ha involucrado a nosotros. Pero yo no he visto la preocupación de los hoteleros aquí. De hecho, a mí no se me han acercado ningún tipo de autoridades. Con los únicos que tengo contacto es con los comunitarios. Que yo siento que sí les preocupa la solución de este vertedero. Oye, porque ellos saben que viven del turismo. Pero además, esos comunitarios, muchos de los cuales viven cerca del vertedero, tienen niños enfermos en situaciones críticas. Entonces, esta situación va más allá de simplemente hacer que el destino no tenga esa humareda. Estamos hablando ya de gravedad, de gente afectada. Y que yo siento que hay que buscar una solución rápida. Por eso nosotros estamos aquí y vamos a emprender esta lucha. Oye, si no nos quieren apoyar los mismos empresarios de las terrenas, lo vamos a seguir haciendo. Con el apoyo de los comunitarios yo tengo. Por eso esta transmisión, nuestra estadía y todo, está cubierta por nosotros, por nuestra empresa. Para que nadie alegue algún interés individual. Y podríamos hacerlo de otra manera, pero preferimos hacer esto para que realmente tenga una solución. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros? Simplemente la solución de esto. En mi mente no está cobrar este sacrificio que uno hace. Simplemente que mi pueblo, Samaná, pueda tener este destino turístico en todas las condiciones y que la comunidad pueda favorecerse. Bien, Iván. Agradecido de esta información que has ofrecido al país. ¿Tienes algo más que agregar? No, no. Una preguntita, Iván. Una preguntita, Iván. Una preguntita. ¿Cómo hasta cuándo, hasta qué hora va a durar tu sacrificio ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Avigair, sal de ese cuerpo! No se está escuchando. Como no se está escuchando, yo digo, el show sale para todos. Un gran sacrificio de un hombre abnegado, entregado a su trabajo, Iván Ruiz, allá, viendo el vertedero y de paso, una playita.